Sí, con Hernán Bollero, el goleador argentino que tiene 5, hoy tuviste la más clara, no pudiste convertir. Sí, lamentablemente me la negó el travesaño, pero bueno, sumamos, sumamos, seguimos sumando, que eso también es importante para nosotros. Cuando no pueden encontrar el juego, ¿termina siendo bueno este empate? Mirá, nosotros vinimos a buscar los 3 puntos, también ellos los querían, ¿no? Pero por ahí al último se dio uno, cambiamos golpe por golpe, ninguno lastimó al otro, y bueno, nos vamos con un punto de visitantes bueno. Tuvieron que mantener la concentración cuando pasó lo de Barraza, el susto que se pegaron ustedes también. Sí, sí, pero bueno, gracias a Dios ya reaccionó, está bien, así que bueno, para la tranquilidad de la familia también ya está bien, Julito. Quedan 3 partidos, Quilmes, River, el Central, ¿qué le espera a estos argentinos? Sí, partidos duros, todos, todos, como vienen siendo, todos partidos difíciles, duros, nosotros necesitamos sumar, esa es la realidad. Gracias, eh. Gracias a vos. Gracias.